hola cómo están mis queridos youtubers del de la onda cibernética del internet y toda esa onda buenas tardes buenas noches buenos días a donde me estén viendo este les mando saludos a todos por ahí ya me están mandando alguna gente unos emails que buena onda este pues ahí voy viendo un chavo me preguntó cómo hacer este y lo busqué me dijo que lo vio pero que no entendió muy bien la onda así que yo lo voy a hacer para él y para todos ustedes es tangerine como como mandarina aperlado de mandarina mandarina aperlado como le quieran llamar y este voy a poner unas gotitas aquí de ese color y lo voy a dar hasta por aquí así y después lo va a meter un verdecito ahí lo van viendo cómo va quedando este canalla así que darle mirad ya ves ya estás cajeteando güey hay que ponerle primero éste por unas gotas ahí le voy a dejar esto blanco porque muchos de los pescados de aquí abajo están blancos si no más lo voy a dar aquí arriba si lo pueden apreciar le voy dando aquí le voy a dar todo y le voy metiendo colores más oscuros arriba lo van viendo lo van viendo como quedando y aquí se va a dar más suave porque al fin de cuentas arriba se lo va a hacer más oscuro no importa en la rabadilla en el toldo en la espalda como le quieras llamar esta parte de aquí el espinazo este ahí se lo dejo más suavecito verdad pero se lo va a cargar más aquí así y se lo dejo así no se lo dejo tan como una raya perfecta me entiendes para que se vea como como que estás este como sería este combinando déjenme 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 saber si no les interesa mi vida pues le corto y me concentro a esto pero sí sí creen que quieren saber algo de mí cómo llegué a este país qué es lo que yo he hecho qué era lo que yo hacía antes de llegar a este país quién era antes de llegar a este país con mucho gusto cuando estemos cuando yo esté pintando les está enseñando cómo hacer estos señuelos este pues ahí les les cuento unas cosas de que me pasó en mi vida ok pues cada vez que le metas una mano aquí este le echas este humo caliente es una pistola de aire caliente también trabajan las secadoras de pelo también trabajan las secadoras de pelo no sé si me oye por por esto pero las secadoras de pelo también trabajan más que abusado no le agarres el de tu vieja presionando por una chinga que paquete cuento ya me pasó a mí así que tengo que comprar otra bueno ves cómo va quedando la pancita de esto siempre es como clarita no y este ahora este tipo de pescado este lo voy a meter un verdecito arriba para que se vea más este chévere no y esté más bonito o sea lo que tratamos de imitar el pescado que está se están comiendo las las este las este lovinas o cualquier otro pescado porque ya sabes que los pescados se comen unos a los otros entonces tengo este verde o este verde pero yo creo que lo va a meter este verde clarito aquí así y después la meto un escrito y a ver cómo queda y le ponemos la 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 calcomanía y a ver qué sale a veces no sé si voy a cortar esto del aire porque pues ya sabes no tiene ciencia nada más lo que trato de hacer es de secar la pintura es lo único que tratamos de hacer secarla para seguirle poniendo más este manos de de pintura no la verdad a veces lleva una o dos manos de pintura es lo único que hacemos a lo mejor le corto ahí para que no sea tan largo el vídeo ahora déjenme saber si les interesa que esté a largo o que esté corto o que no más ustedes déjenme saber cualquier cosa como quiera como quieran yo le hago ya saben este canal es para saludar a todo mundo y a los amigos que se están suscribiendo a todo mundo yo creo que voy a hacer sorteos cuando tenga como 100 suscriptores voy a voy a regalar un montón de cosas voy a regalar señuelos unos plásticos unas cosas que yo hago verdad una cosa que acabo de inventar no sé por no hay por ahí hasta o después se las enseño este estoy haciendo eso para para la pesca entonces está tapado está mal otra vez qué onda porque me estás quedando mal aquí con la con el público hay que meter la liguera si no traía nada pues cómo iba a salir que güey eres es que no le tengo la aguja y ya está ahora sí güey no te sabías mucho pendejito ahí estás y ahí está mira se ve bonito no un poquito más de este ladero para que quede más o menos igual pero yo creo que este este está más anaranjada que mete la anaranjada que vamos a tratar de nuevo a ver si así no la no la riego que es bien bien suavecito esto así que como no le meto mucho a la laca para que no no pierdo no no se vea tan tal que le pusiste es la como se llama el el este quiero que estás para necesito saber dónde lo dejo para igualárselo al otro lado ok entonces aquí lo que hacemos es de que agarras una franela limpia y lo vas a apachurrar ya sea que lo que lo aprietes de un lado para que no se te vaya y le vas sacando el agua y después de este lado también para que se le salga el agua lo puedes apachurrar acuérdate que no tienes que tener los de esos mojados porque todavía aunque estás echándole aire caliente al señuelo se puede despegar la pintura se te pegan los dedos y le jalas y se te viene la pintura también ahí está este lado lo puedes ver como quedó y ves como se ve así medio hay que apachurrarle con el dedo mira se mueve el güey tienes que tener cuidado ahí que lo dejes una vez quiere decir que todavía tiene agua entonces hay que ver si se le poco a poco se lo vas sacando con una franelita o con una toallita de esas para de cocina también sirven muy bien a ver si le puede dar un buen apachurrón y se queda lo apachurras bien y ahí quedó se quiere venir ahí está ahora sí ahí está ronita aire hay que secarlo aquí está medio sequito ya le puedes dar hay que tener cuidado hay que secarlo bien porque hay que hacerlo del otro lado y fue el lado a ver si este fue el lado derecho entonces hay que cortar este eso no lo voy a ver o sea ya saben que lo tengo que cortar eso se lo voy a cortar aquí en la pues ya vieron que le puse ahí le puse los ojos un poquito negro para que resalte como se llama el el ojo cuando se lo pongas y le voy a meter un color que es que es esencial para hacer que reviva todo se llama sepia hay que darle la espalda a ver cómo va quedando y se vuelve un poquito más a la presión al sepia no le quita el color mucho sino que lo hace que se vea mejor pero también lo oscurece pero como lo hace como transparente lo ven y hace que resalte y los pescados casi la mayoría de arriba están como oscurones no se si los han visto y además hace un retoquito para que le de un poquito así para que no se vea muy que está muy este concentrado ahí está este y este los siguientes de ponerle sus ojos y ahí quedó mira ves y trata de no que no se te a mí me ha pasado donde tengo bastante luz se te pegue se te queda pegado el pinche dedo ya no lo puedes sacar ok después de esto hay que ponerle el una cosa que se llama kbs kbs ahora aquí lo vamos a meter en el líquido esto y despacito para que no haga burbujas los sacas como flotan estos ya sabes hay que tenerles cuidado cuando los sacas lo dejas escurrir hasta lo más que puedas ya que no más te goteando y después le vamos a meter otro otro alambrito en la colita para que escurra y el hoyo no se tape ya ves que después es bien difícil quitárselos voy a meter el el fierrito este aquí el alambrito y este para que escurra sobre el alambre y no sobre no sobre el hoyito porque si no después se tapa ahí está ya después si le tomo fotos la van a ver también tengo un canal ahí en el instagram ahí lo pueden ir a ver también es el mismo r-p-o-p-s este con el guion abajo este baits b-a-i-t-s que quiere decir rpops baits o sea que se los delatré si no ahí les dejo por aquí como se escribe y ahí está en el instagram ahí tengo este pues otros que posiblemente les interese otros este señuelos ahí 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 este también tengo ahí mi correo electrónico y este cualquier pregunta cualquier cosa que me quieran decir pues dígamelo por favor y yo con mucho gusto se los respondo rápido no se olviden de darle like de suscribirse y ya saben todo el rollo echenle ganas compártelo con todo chomorocho con todo mándaselo al presidente a lo mejor le gusta al andrés y este y me lleva ya a méxico para ir a pescar con ustedes así que por favor cuídense no dejen de ver el próximo episodio el primer el próximo video donde haré otro otro de estos y este cualquier pregunta ya saben ahí estamos pórtese bien tapensitocho morocho abar digo ahí no se abrazan mucho porque ya sabes cómo está la onda hasta luego nos estamos viendo y